Bueno, sigamos con esas pistas para las personas que nos estén escuchando a que conozcan el libro, y bueno, pistas del contenido del libro, arrancas con esa, yo la llamo una viñeta etnográfica, es como una crónica, es una narración de una experiencia, y comienzas a hilar un montón de información, sí, información con diversos factores, con diversos orígenes, como son de pronto la posible procedencia de este alimento, problematizando un poco lo de las sociedades hematófugas, que crea que eso, creo que es un poco de la estigmatización que tiene este alimento, cuéntas un poco sobre eso, sobre las sociedades que han comido toda la vida, sangre, animal. Sí, Diego, mira, después de que se me mete en la cabeza eso de saber por qué, porque yo había tenido muchos programas de televisión, pero ese fue tan exitoso, que yo dije, bueno, pero aquí, eso está muy raro, porque la gente busca tanto la morcilla. Entonces, me puse a investigar, y me encuentro con que la morcilla, obviamente, pues no viene, no es colombiana, entonces se me ocurre que eso es por el lado de España, y en una oportunidad que tengo de viajar a Barcelona, empiezo a preguntar con base en unas lecturas que ya había tenido en restaurantes turcos. ¿Por qué turcos? Porque la primera referencia que yo encuentro hacia la morcilla es, en un libro de Homero, La Odisea, donde hablan de un buche relleno de sangre y cereales que le obsequian a un ganador de una pelea. Ulises gana la pelea y ese es el regalo por ganar la pelea. Entonces, un buche relleno de sangre, no un intestino, pero ya nos habla de vísceras rellenas. Y claro, tiene sentido, porque el hombre se fue comiendo el animal día a poquitos. Obviamente, que llegar hasta la parte de los intestinos tuvo que tomar un tiempo más extenso. Yo, supongo que mucha gente murió de disentería y quién sabe qué infecciones al principio, mientras que aprendían a cocinarlos o a limpiarlos o yo qué sé, pero va parte por parte. Entonces, yo con esa información que tenía de ese libro, digo, bueno, si Homero escribió sobre un buche relleno, era porque Homero conocía ese plato y seguramente Homero lo comía. Entonces, ahí me doy cuenta que Homero, según parece, cuando escribe el libro, en otras lecturas que hago, está ubicado en lo que hoy es, en el comienzo de Asia, el primer país que hay ahí, que hoy en día es Turquía. En esas tierras, más o menos estaba él, entre Grecia y ahí. En ese punto estaba él, por ahí caminaba él o recorría esos puntos. Entonces, se me ocurre que debe haber alguna especie como de influencia turca o de esas culturas lejanas. Entonces, voy y pregunto a unos turcos y no me responden. Cuando voy a los restaurantes turcos y hablo con turcos, que afortunadamente era España y ellos hablaban español, no me respondían la pregunta, les preguntaba por la morcilla, les preguntaba por las tripas, rellenas de sangre, yo qué sé, y ellos me miraban como si yo estuviera loco y no me respondían. Hasta que por fin, en un restaurante, por allá fui a comer y un señor me trajo, me escuchó, me miró como si yo estuviera loco, pero igual me trajo hacia un extremo del bar y sacó una cartulina ahí, la carátula de un facturero y me dibujó el mapa de Turquía y me dibujó los países que lindaban con Turquía o que lindan con Turquía y me empezó a explicar una clase de geografía y de cocina lentamente ahí y me empecé a entender que él me estaba explicando la procedencia de lo que yo le estaba preguntando, pero me aclaró que esos señores que yo había entrevistado antes no me habían contestado la pregunta sobre la morcilla porque para ellos aceptar que comían o que conocían la morcilla era aceptar que eran pobres, era aceptar que comían comida de pobres, entonces no querían hablar de ese tema, era como si se evidenciaran ante mí que somos pobres porque conocemos el plato. Él sí me habló y me explicó más o menos de algunas preparaciones similares en esos países, es el embusia que es una especie también como de arroz con sangre y me habló del cocarech que es una especie como de brocheta grande donde ensartan las vísceras y luego las forran con el mesenterio y luego las envuelven con las tripas de la oveja y eso lo asan y es un plato típico de toda esa región, de Grecia, de Turquía, en fin. Entonces eso me abrió mal la mente y me dio a entender que sí había una procedencia de allá pero me faltaba investigar más, entonces ya aquí me encuentro un amigo que es libanés, le pregunto, también me habla de otros platos de esas tierras y empiezo a unir cabos y a atar datos y me doy cuenta de que realmente la morcilla tiene más origen en el Medio Oriente o Lejano Oriente que en Alemania o que la misma España pues que se adjudican ser los expertos en eso, aunque obviamente lo son, tienen mucho conocimiento, pero el nacimiento de donde aparece este embutido es más de esas culturas lejanas y yo creo, Diego, que tú como antropólogo te has dado cuenta que cuando uno empieza a investigar temas del caso pues de la cocina termina en África o termina en el Mediano o Lejano Oriente, es que es muy raro, es muy difícil, no sé, uno encontrar un origen de un plato en Escandinavia o en el norte de Europa, generalmente es en el Medio Oriente culturas milenarias o el Lejano Oriente, puede ser China, yo qué sé, porque acá podemos encontrar platos pero de origen indígena y no más, pero en Europa se va uno y termina en esas partes o en África, cierto, también puede terminar y ahí fue que empiezo a atar a cabo y me empiezo a dar cuenta, como te digo, de que la procedencia según parece es de allá. Además, hay también relatos, en el caso de Platón que habla de un cocinero, ya esa es otra versión que también tengo ahí en el libro, de Aftonitas o Aftonete que supuestamente es experto en hacer embutidos, también hacía la morcilla, entonces también me vuelvo y me tira para los lados pues de Grecia, me empujan hacia allá. Bueno, en fin, entonces para no alargarme más en el cuento, el asunto es que logro identificar que más o menos en esas tierras está el origen de lo que hoy conocemos como morcilla.